¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy les traigo un video muy breve, simplemente para compartirles la información oficial del livestream de la 2.4, que sería la fecha, horario, una página donde pueden checar el countdown hasta que empiece el livestream. También un poquito sobre qué es lo que espero de esta versión. Y también les quería comentar que el día de hoy, ya más por la tarde, estaré subiendo un video, en parte a lo mejor un poquito especial sobre la Navidad, ahorita que estamos en estas épocas navideñas, y también subiré otro el día 31 para celebrarlo de Año Nuevo. Van a ser videos pues un tanto especiales, a lo mejor no van a ser videos pues muy grandes, muy desarrollados, ya que realmente no los he planeado durante mucho tiempo, pero aún así van a ser videos que van a ser un poquito diferentes y especiales para mí, y también está pendiente el especial de los 10.000 suscriptores, que igual se subirá este mismo mes, no se subirá hasta el siguiente año, no nos esperamos mucho, yo creo que lo subiré la siguiente semana a comienzos. Y ahora sí, ya comencemos con este video. Les digo que el programa ha sido anunciado justamente para el día 26 de este mes, que sería el día de pasado mañana, si no me equivoco estaríamos a sábado, este día se va a dar el Lifestream de la 2.4, normalmente se da los viernes, pero ahorita igual siento que se recorrió un poco debido a fechas navideñas, ya que sabemos que en muchos países el día 24 se celebra, y el día 25 pues mucha gente no va a trabajar, está descansando en sus casas o sigue con la celebración, así que el día 26 me pareció una muy buena fecha, aquí nos ponen que es a las 7 de la mañana, pero en caso de que quieran checar en qué horario es específicamente en sus países, simplemente nos vamos a esta página, que les estaré dejando el enlace en la descripción del video para que chequen, y vemos que en el momento en que estoy grabando este video, falta un día con 15 horas y 28 minutos, así pueden checar sin importar de dónde sean ustedes, en qué horario va a ser pues el Lifestream, o cuánto falta para el Lifestream, les digo, les dejo el enlace en la descripción, y pues acerca de esta versión 2.4, que es lo que yo espero que se anuncie al menos, obviamente el rito de las linternas, y que espero que esta vez no solamente sea un refrito de la anterior, sino que cambien algunas cosas, y que sea un mejor rito de las linternas que la versión anterior, yo creo que ya tienen la base de la anterior, van a reutilizar muchas cosas, entonces con esto yo creo que podrían llegar a ser algo mejor, ya tienen también la retroalimentación de qué fue lo que hicieron mal, espero que no metan más anécdotas, o que si lo hacen, que las mejoren, que realmente metan anécdotas buenas, que metan eventos que si bien a lo mejor, algunos por ahí pueden estar algo reciclados o algo así, que sea interesante que lo modifiquen, que lo cambien, yo me espero la verdad una mejor versión, de el primer rito de las linternas, aparte me espero que los banners que tengamos igual, sean especiales, sean interesantes, que nos den muchas protogemas, que nos den deseos, que realmente esta versión, pues nos sorprenda un poco con los eventos, y con las protogemas, ya que sabemos que este tipo de versiones, por año nuevo chino, deben de ser un tanto especiales para ellos, y más que justamente, va a llegar ya en enero, así que esperemos que esta versión, sea realmente buena, tanto en recompensas, como en eventos, para que nos la pasemos bastante bien, esperemos verlo ya pronto, el día sábado 26, estarán anunciando esto, y ya saben, como siempre, yo estaré subiendo video, o videos, hablando de lo más importante, de Livestream, haciendo un resumen de este mismo, para que en caso de que no lo hayan visto, pues puedan entrar al video, o si a lo mejor no tienen tiempo, pues igual puedan checarlo, o a lo mejor si lo vieron, pero quieren recapitular, algunas cosas conmigo, pues lo estaré subiendo justamente, ese mismo día, y me gustaría que me den aquí en los comentarios, que es lo que ustedes esperan más, de esta versión 2.4, o que se anuncie en el Livestream, de la 2.4, lo estaré leyendo, y eso sería todo por el video de hoy, si les ha gustado no duden en suscribirse, y dejar su like, se despide de todos ustedes, su amigo Drágnil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!